El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja sobre las 5 de la mañana atiende el llamado de la comunidad del barrio Bendición de Dios y Pozo 7. Es así como atendemos esta emergencia ocurrida por las lluvias generadas en la madrugada en nuestro distrito en ese sector y atendemos con 22 unidades de bomberos, 3 camionetas, 2 ambulancias. Así mismo se hace atención, valoración en el sitio a más de 28 personas, se valora y se traslada a una materna el cual se lleva a un centro asistencial de la ciudad, se ayudan a sacar varias personas a tierra firme tanto menores de edad como adultos mayores, los cuales se encontraban por parte de sus señores padres en los techos de la vivienda evitando que la fuerte corriente que había en este sector se llevara a sus menores. Es así como procedemos inmediatamente a darle rescate a estos menores de edad, a los adultos y mayores de edad los cuales quedan en tierra firme. Hacemos un barrido, se informa al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo los cuales llegan y hacen también todo su respectivo análisis y valor del incidente. Así mismo atendemos también en otros puntos de la ciudad como es el barrio Tierra Adentro donde hubo afectaciones de 6 viviendas, en el barrio Villa Esperanza donde hubo afectación de 2 lotes, el lote número 60 y el lote número 38 el barrio Paraíso, afectación de 2 viviendas y en el barrio Simón Bolívar, afectación de 1 vivienda. Es invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que estemos muy presentes y muy alertas por esta lluvia que está atravesando estos días nuestro distrito y si vemos que hay algún riesgo es colocarnos en un lugar donde evitemos que nos llegue a suceder algo. Atención de todos los incidentes atendidos por personal del Cuerpo de Homero Voluntario de Barranca Bermeja en la mañana de hoy. ¡Gracias!